Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbete a este canal Ya que estamos muy cerca de alcanzar los 400 mil suscriptores Y me gustaría que me ayudarás y fueras parte de este gran logro Así que amigos suscríbete para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en vivo y en directo el gran partido entre Puebla y Chivas Correspondiente a la jornada 1 Así que amigos ya lo saben dejen su buen like, comenten y también suscríbanse Ah y activen la campanita de notificaciones Y bueno amigos el día de hoy tendremos un partidazo Con el cual daremos inicio y también inauguraremos el torneo clausura 2021 de la Liga MX Y es que en esta ocasión amigos el equipo de Puebla recibe en cancha el estadio Cautemoc a las Chivas Amigos antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes Chivas y Puebla Previo a este gran partido Así que amigos quédense hasta el final de este video Y no se despeguen Como ya se los mencioné el equipo de Chivas Será el equipo que en su visita a Puebla inaugura el torneo Guardianes 2021 Este partido se jugará el viernes 8 de enero Y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México Cracks por un lado tenemos a las Chivas Las Chivas comandadas por Víctor Manuel Bucetich Llegan a este partido después de que el torneo pasado llegaran hasta las semifinales En esa ocasión amigos como recordaremos Las Chivas fueron eliminadas por el equipo de León En el partido de ida las Chivas terminaron por empatar 1 a 1 contra el León En el partido de vuelta las Chivas terminaron por perder 1 a 0 Y gracias a ese resultado les costó la eliminación de las semifinales Ahora amigos las Chivas llegan bastante motivadas a este torneo Y llegan con una mentalidad bastante aceptable Ya que si llegaron hasta las semifinales del torneo pasado Este torneo pinta para que repitan la hazaña Y por qué no si le salen las cosas al equipo rojiblanco Aspirar hasta la gran final Pero ahora amigos tendrán que vencer al Puebla Por otra parte amigos tenemos al equipo de Puebla La Franja recibe al equipo de Chivas Como recordaremos el torneo pasado dio la sorpresa Ya que se metió hasta los cuartos de final En el partido de ida como recordaremos Venció 2 a 1 al equipo de León Ya para el partido de vuelta que se jugó en el estadio No Cambio León El equipo de Puebla perdió 2 a 1 Resultado que le costó la eliminación de los cuartos de final También llega bastante motivado este partido Y ahora amigos buscarán vencer al equipo de Chivas Para conseguir sus 3 primeros puntos Que les permita escalar posiciones en la tabla general Y también repetir la hazaña del torneo pasado Y bueno amigos dicho todo esto El partido inaugural de la jornada 1 entre Chivas y Puebla Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se podrá ver a las 5.30 pm hora del Pacífico Y a las 8.30 pm hora del Este Por la señal de tu DN O bien amigos si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video